La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte Hola amigas, soy Baltasar Comoto, les quiero desear un feliz cumpleaños, les mando un gran abrazo, Bascay En tus pies, hoy temblé, hoy soñé, sin querer ni accioné Tú te llevarás, recuerdos del alma, siempre regresar al abismo del dolor Las promesas escucharás Calles desoladas desquemar El dolor se sintió Y al instante no se volvió Un tren llevará De muertos del alma Siendo regresar al abismo del dolor Un tren llevará Recuerdos del alma Siendo regresar al abismo del dolor La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte